El número de desempleados en España subió por octavo mes consecutivo y alcanzó un récord de 4 millones 750 mil personas. Se trata de la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea y entre los jóvenes es del 50%. La Cruz Roja Internacional inició conversaciones con las autoridades sirias para lograr un mayor acceso de ayuda humanitaria a los heridos y desplazados por el conflicto. El organismo internacional está presionando a Damasco para que permita dos horas diarias de alto al fuego, según lo estipulado en el último Plan de Paz Internacional. El día después de la liberación de los últimos días, policías y soldados en poder de las FARC han aumentado las expectativas de un diálogo de paz con el grupo rebelde de Colombia. Sin embargo, aún queda por definir la situación de centenares de civiles también secuestrados por los insurgentes. Samsung Electronics, el mayor fabricante mundial de chips, anunció que invertirá 7 mil millones de dólares para construir su primera planta de producción en China. La decisión ayudará a la firma a aprovechar el creciente mercado chino y a mantener una ventaja sobre sus competidores. La investigación nos lleva de todas las víctimas que estuvieron, hablaron con ella, durmieron con ella. Hay una chica que hizo pacto con ella que si ella salía primero me iba a avisar a mí para que pueda salir de ese lugar. Y desgraciadamente mi hija no salió primero, salió otra víctima que yo la saqué. Y ella me dijo, Susana, yo hice un pacto con Marita y ahora voy a venir a declarar en mi juicio a contar todo lo que yo hablé con Marita y todo lo que yo me comprometí con Marita. Búsquela, sígala buscando porque ella está y la va a encontrar. Yo tengo toda la esperanza que de este juicio salga una información que nos pueda llevar con el verdadero paradero de mi hija. Mi hija me ama muchísimo a mí, yo la amo a mi hija. Una buena persona, una chica alegre, decente, buena madre. Esa alegría, esa sonrisa de mi hija, yo la tengo como si fuera que ayer le pasó eso a mi hija. No me puedo olvidar de ella, no puedo vivir sin ella. De donde ella esté, ella sabe que su madre jamás la va a abandonar y que su hija la está esperando y que su madre y su hermano la está esperando y que jamás la voy a abandonar, la voy a seguir buscando hasta que la encuentre. Y ahora vamos a ver lo que pasaba en marzo de 1982 previo a la guerra cuando el represor Alfredo Astiz llegaba a las islas junto a un grupo de obreros. Islas Georgia del Sur, 19 de marzo de 1982, a 1300 kilómetros al sudeste de las Islas Malvinas. El izamiento de la bandera argentina en ese territorio desencadena un episodio diplomático que es el antecedente inmediato de las hostilidades entre la Argentina y Gran Bretaña. Un grupo de operarios que viajó para desmantelar una vieja fábrica ballenera se instala en las Georgias. El pabellón argentino flamea en el cielo helado. La cancillería británica ordenó el envío del navío HMA's Endurance para obligar a los operarios a arrear la bandera. El 23 de marzo la junta militar en respuesta envía el transporte áraba y a paraíso con el grupo Alfa a bordo formado por comandos de marina denominados lagartos al mando del teniente de navío Alfredo Astiz, el tristemente célebre Ángel Rubio. Los marinos llegan a Georgias el 24 de marzo a las 23.40 para evitar que las fuerzas inglesas del Endurance desalojaran a los trabajadores argentinos. Pero su permanencia fue muy breve. El 25 de abril de 1982, Astiz se rinde. La mayoría de los testimonios aseguran que sí no pone resistencia. Los ingleses capturaron a 190 argentinos en las Georgias. Astiz quedó detenido como prisionero de guerra. Francia y Suecia reclamaron su extradición para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad. Pero Gran Bretaña, gobernada entonces por Margaret Thatcher, invocó la Convención de Ginebra, negó la extradición y lo devolvió a la Argentina al finalizar la guerra. En 2011, en la Argentina, Astiz es condenado a cadena perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por la justicia argentina por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ex escuela de mecánica de la Armada.